Y el municipio de Copacabana decidió unirse a la medida del cierre de fronteras. Este municipio del norte de la ciudad es el tercero del área metropolitana que decide poner barreras en sus entradas. Melina Serna, cuéntenos por qué se toma esta decisión y cómo se está aplicando. Buenas tardes. Muy buenas tardes Catalina y por supuesto a ustedes televidentes. Miren, esta decisión se tomó por los seis casos de COVID-19 que ya están confirmados dentro de la localidad. Así que decidieron cerrar todas las entradas al municipio a habilitar únicamente dos puestos de control como esos que lo que permiten es la regulación de las personas que deseen entrar. La medida está vigente y se acoge a la cuarentena nacional. El alcalde municipal dispuso a través de un decreto hacer un cierre total provisional de unas vías del municipio con la finalidad de resguardar el interés público y obviamente pues la salud de nuestros habitantes. La vía Machado y al barrio La Pedrera son las entradas habilitadas con puestos de control de la fuerza pública. Allá está la policía quienes pues por decreto nacional son los únicos competentes para solicitar cédulas. Ellos hacen la inmovilización del vehículo, le piden la identificación a la persona. Si de pronto hay un permiso especial que provenga de pronto de otra administración municipal. Solo se permite la entrada a personas que están dentro de las excepciones. Y para atender la emergencia social producida por la contingencia del coronavirus, la alcaldía de Copacabana está haciendo una caravana por todas las calles del municipio para recolectar ayudas para las familias más vulnerables. El apoyo de varias entidades está permitiendo trabajar en pro de la comunidad más necesitada. Necesitamos la ayuda de todos. Ha sido una campaña muy muy bonita. Venimos acompañados de la policía nacional, de los bomberos de Copacabana, de la defensa civil, de movilidad, de toda la administración. Las caravanas van por todos los barrios y reciben cualquier tipo de donaciones. Buscamos recoger recursos tanto monetarios como en especies, productos no perecederos para aquellas personas que más lo necesitan. Copa Solidaria entregará las ayudas recolectadas a familias ya identificadas. Y seguimos desde el norte de la ciudad porque el municipio de Bello, a partir de hoy hasta el primero de mayo, puso en marcha la recolección de ayudas para el programa Bello Solidario. Cotrafa Solidaria es la encargada de liderar esta iniciativa para el bien de los vellanitas. Todos pueden donar. Hoy queremos acudir a la solidaridad de los empresarios, de aquellos que puedan aportarnos y que puedan ayudarnos a sostener un poquito esta crisis para nuestra ciudad. Los funcionarios del municipio iniciaron la campaña con su aporte. Hay personas que no tienen nada y a esas personas queremos dirigir esta campaña. Por eso quisimos unirnos, de alguna manera velar porque los recursos que se recojan y las ayudas que nos donen sean bien destinadas. Lo recolectado permitirá beneficiar a los más afectados por el hambre y el desempleo que deja la contingencia. Recordemos que en el norte del Valle de Aburradas, Bello es el municipio más afectado por COVID-19 con 25 casos confirmados. Copacabana con seis y Girardota con uno. Melina Sena para Ahora 13 Noticias, cubrimiento total.